Vamos a nuestra sección de las campañas digitales, como todos los días tenemos la información del día 5 de las campañas digitales. Alcar, ¿cómo van? Bueno, pues las campañas digitales van muy similares. Ahorita ya les voy a contar, los números no se han movido, pero bueno, sí hubo sorpresas el día de anoche. Después del debate, bueno, mucha gente estaba haciendo comentarios, menciones, cada uno a su candidato, cada uno daba a uno o a otro como ganador. Bueno, el día de ayer, en la noche, Trending Topic fue Bravomena. La palabra Bravomena estaba dentro de las más mencionadas en la red. Vamos a iniciar con Herubiel Ávila. Herubiel Ávila ha lanzado 3.502 tweets, tiene 27.074 seguidores, está siguiendo a 10.294. y es la misma temática, ayer tuiteó más, inclusive después del debate, lanzó por ahí un tuit que me pareció que fue muy atinado, ¿no? Claro, pues agradece a quienes presenciaron este debate y pues invita a todos sus seguidores a que vean sus propuestas en su página de internet. expresamente dice, invito al auditorio a que nos analicen, conozcan, que sepan dónde nacimos, crecimos y vivimos y sobre todo qué compromisos tenemos para ustedes para luego agradecer a la conductora el espacio. Agradezco a Denise la oportunidad y a ustedes por haber seguido el programa. mis propuestas y compromisos firmados en www.herubiel.com Ahí está el mensaje que pues expresó Herubiel Ávila al término del debate en su cuenta de Twitter. Estamos hablando que tenía el día de ayer 26.290, el día de ayer ahora tiene 27.000. Bueno, hay un pequeño crecimiento en cuanto al Facebook, ¿no? Él tiene 25.283 fans, ¿no? Ha crecido, poco, pero ha crecido. El total de sus reproducciones es de 57.665 en todos sus videos. Y piensa en grande, ya lleva 12.265 reproducciones. Ese es el caso de Herubiel. Con Bravomena, bueno, hablando de Bravomena en el Twitter, recordemos que Bravomena ahora tiene dos Twitters, el que usaba comúnmente, ahora ya entendemos la finalidad, Lbravomena, LF... L... LF-bajo... Lf-bajo... Bravomena, es su cuenta personal, el Bravo Gobernador, es una cuenta que usará su equipo de campaña. Es decir, es una cuenta de apoyo. Es una cuenta de apoyo. Entonces, ha tuiteado en 713 ocasiones, tiene 4.905 seguidores, está siguiendo a 278 personas. En su otro Twitter... Bueno, este es su Twitter. Y en el otro, tiene 984 seguidores en el de la campaña. Es curioso ver que se hizo Trending Topic. Fíjate que ayer estaba pensando un poco en cómo lo lograron. Yo creo que están extendiendo las redes y fíjate que a pesar de que él tiene un número muy pequeño, y está en desventaja, inclusive con Encinas. Con Encinas, claro. Y con Herubiel, por mucho. Entre las dos cuentas logra casi 7.000 seguidores, un poco más arriba de 6.000. Sí, 7.000. Y aún así está en desventaja. Pero fíjate qué efectivo es el hecho de los canales y los vehículos, hasta dónde tú puedas hacer llegar tu mensaje. Y esto quiere decir que de una u otra forma hay una red panista que le está apoyando. Sí, por supuesto. El otro día hablábamos de que esperemos que ahora se pongan a tuitear con él los aspirantes blanquiazules, pero esto quiere decir que además deben tener ya una red muy bien conformada para lograr hacerlo un Trending Topic. Hay que recordar que no es fácil lograr posicionar un tema en el Twitter. Hay muchísimos temas que son como muy recurrentes. Hay tags, por ejemplo, no es de Dios, que cotidianamente la gente usa, que son comunes. Entonces, quiere decir que la red en Twitter, bueno, ha permeado, a pesar de sus poquitos seguidores, no va mal. Y creo que además también le ayudó a otra cuestión. El día de ayer ya empezaron estas campañas tuiteras como negativas. Por ahí hay varios, ¿no? Algunos que dicen, vamos a egiptizar México, ¿no? Súmate, ¿no? O luego otros que de repente ponen, en Egipto, tanto tiempo en el poder, ¿no? En el Estado de México, el PRI, tanto tiempo en el poder. O sea, ya empieza a verse también en el Twitter este tipo de campaña, además recurrente, se ve que si alguien la lanzó y que sí trae como alguna cuestión ahí de un movimiento, ¿eh? Porque además ya es muy recurrente. Claro, se ve que ya pidieron asesoría, no sé si Alejandra Sota o algún otro experto en redes sociales, pero ya van, se ve ya, se empieza a ver un cambio en el manejo de las cuentas de Twitter de Luis Felipe Bravo. Sí, claro. Y en general ya en el Twitter ya empiezan a salir estas campañas. Ahora vamos a traer otra herramienta la próxima semana, una herramienta que te permite medir conflictividad. También vamos a empezar a medir qué tantos conflictos porque ya se van a empezar a dar, ¿no? Estas campañas en contra y que van por abajo. Bravo Mena tiene 16.675 reproducciones. En tu Facebook, en la página. No han dicho el Facebook, ¿verdad? Tiene 16.800 fans, ha crecido también poco. Y en cuanto a las reproducciones, en el canal de YouTube tiene 16.675 reproducciones en Ya es Justo, Bravo Gobernador. ¿Cómo ves? También. El video que tiene más reproducciones de Rubiela Avila tiene 12.265 y Bravo Mena ahorita ya logró posicionar, el Ya es Justo con 16.675, vuelve a estar a la cabeza, repito, creo que es una cuestión ahí muy básica, cada vez que entras a su página te tienes que aventar el video, ¿no? Claro. Que cuenta con una reproducción. Se reproduce. Entonces vamos con Alejandro Encinas. Bueno, nada más, por último, en su cuenta de Twitter, cuando se despidió, bueno, después del debate, los tres invitaron, ¿no?, previo al programa, los tres invitaron a sus seguidores a que lo vieran, pero cuando terminó el encuentro, Bravo Mena dedicó un tuit a su contrincante priista diciendo, en el debate sale la verdad, alto a la diarrea de promesas demagógicas, ya es justo el cambio. Para luego citar a sus seguidores a los eventos que tendrá el día de hoy, pues, en Cuacalco y Tultitlán. Buenas noches, amigos, mañana Cuacalco y Tultitlán, que descansen. Muy, muy en la misma tónica que había estado en el debate, ¿no? Se despide igual, ¿no? Sí, claro. En el Twitter, ¿no? O sea, ahora sí que reflejó su personalidad tal cual, ¿no? No sé, la verdad es que yo espero a que ahí, bueno, pues, este, agradezco, no sé qué, por seguirme, ¿no? Pero sigue en la misma línea, ¿eh? Y yo creo que es de aquí para adelante, ¿eh? A ver qué otra cuestión se le ocurre hacer a Bravo Mena en estos días. Y bueno, vamos con Alejandro Encinas. Alejandro Encinas ha tuiteado solo 674, en 674 ocasiones. Tiene 14,926 seguidores y está siguiendo a 135 personas. El día de ayer también, inclusive, estuve viendo las menciones que le hacían, ¿no? Mucha gente decía que él había ganado el debate, pero también algunas cuestiones que le preguntaban y le sugerían hacer, a crecer más su red y además como dar mucho más menciones, platicar más con la gente, ¿eh? Se lo estaban comentando muchísimo Encinas el día de ayer. En su page, pero bueno, también, también lanzó un comentario, ¿no? Él lanzó un tuit donde, antes del evento, donde los invitaba a verlos y decía en qué canal y a qué hora iba a estar, ¿no? Así es. Y también, pues, dijo que esperaba que hubiera más espacios para exponer el proyecto en el Estado de México, previo al encuentro, él no tuiteó después del encuentro. Fue antes, pero pues también en su cuenta de Twitter dijo, bueno, oigan, pues vamos a debatir más. Acuérdense que desde el primer día él dijo, un debate diario, ¿no? Y obviamente, pues, la verdad es que sí es demasiado, ¿no? Porque o hacen campaña o debatimos, es más, eso le contestó Bravo Mena, o hacemos campaña o debatimos. Podían debatir sus actividades diarias. Exactamente. ¿Y tú por qué fuiste a Cuacalco? No, pues es que yo creo que Chalco. Bueno, ¿y qué? ¿Facebook? Bueno, pues ese es el caso ahí de Alejandro Encinas. Efectivamente, Alejandro Encinas no tuitea mucho. No, no, no tuitea mucho. Yo creo que además es menos. ¿Cuántos tweets lleva Alejandro Encinas? ¿Qué menos lo hace? 674. 674 tweets. No vemos mucha acción en el Twitter. Esperemos que poco a poco empiece a usar un poquito más la herramienta, ¿no? También sería interesante verlo. Ahí también puede hacer debate, señor, con las personas, puede hacer personas con los tuiteros, donde vamos a poder hacerle preguntas y si nos contesta sería muy interesante también. Claro. Y bueno, en el Facebook ya hablamos que él sí trae una desventaja terrible, sigue con sus 994 fans, poco a poco. Ah, mira, ya acaba de llegar de ahorita que hice el número antes de entrar al programa, ya llegó a mil. Mil exactos. Mil exactos. Mil exactos, los primeros mil fans de Alejandro Encinas. Bravo. Fanfarrias, por favor. Muertos unas fanfarrias. No, ya llegó a mil, pero sí con una desventaja terrible contra 25 mil doscientos ochenta y tres. ¿Quién habrá sido el número mil de sus amigos? Oscar Ordóñez es el número mil de sus amigos. Sí, se me hace que Ordóñez ya se agregó al fan de sus amigos. Oscar Ordóñez es el encargado de audio y que además está en directo. Está operando la computadora y se acaba de hacer fan de Alejandro Encinas y fue su fan número mil. Mil. Bueno, pues ahí está. En cuanto a las reproducciones, ya habíamos comentado, él sigue con su mismo problema ahí en cuanto a su página y a su canal. No se encuentra un canal, sí hay videos de él, sí están subiendo videos, pero no podemos localizarlos fácilmente. Bueno, el que más tiene, tiene cuatro mil quinientas ochenta y siete reproducciones. Y su página no redirecciona porque no existe un canal de YouTube, yo creo. Incluso ayer en la noche después del debate, bueno, hoy en la madrugada, posterior al debate, su página no estaba activada, no sé si ya, ahí está, ya está activada. Seguramente estaban haciendo algunas actualizaciones o mantenimiento porque posterior al debate pues yo estuve intentando entrar y no era posible. De hecho, encontré otra página que se llama Encinas Puede Más. No, no redirecciona, ya viste. Ahí está como no redirecciona la página. Lo demás, bueno, pues muy bien la página de Alejandro Encinas. Mira cómo siempre están transmitiendo alguna, si no algún acto en vivo, sí, algún evento. Son videos, ¿no? Algún video, pero siempre hay una transmisión cuando tú entras de las actividades de campaña. Este es el inicio de campaña en Ecatepec, me parece, sí, claro, ahí está Andrés Manuel López Obrador atrás de Encinas y está el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, al lado estaba Chucho Zambano. Y yo no sé si pudiéramos hacer una prueba, otro dato súper interesante de la radio, es la radio. Y yo no sé si podemos poner el audio porque inclusive hasta tiene su propia introducción cuando entras al canal, ¿no? Sí, vamos a escuchar. Estás escuchando. Alejandro Encinas Radio ¿Qué tal? Y ya después comienzan las transmisiones, ¿no? Ya le das, le das este play y comienza, comienza la transmisión. Ahí puedes escuchar ahí el radio. Y bueno, ya ven que estamos midiendo como, cuál es la influencia que tienen los candidatos. Pues nada más, rápido, para terminar con las páginas de internet, tampoco Bravomena actualizó su página posteriormente al debate y quien sí la actualizó unos minutos después del debate fue Eruviel Ávila. Eruviel Ávila, en el que pues presenta ya todo lo que, pues, lo que, lo que, pues, el comunicado oficial de la posición de eso. Bueno, Eruviel trae un manejo además inclusive de información muy interesante, suben muchísimas fotos, muchísimas galerías, ahí les lleva la ventaja, ¿no? Es una página que además de un evento puedes encontrar una variedad importante de fotografías, además de que, bueno, sí, constantemente está actualizando ahí sus notas, ¿no? O sus boletines informativos de lo que está haciendo y de las acciones y también, sobre todo, de los compromisos que va firmando o a los que se está comprometiendo en esos eventos de campaña. Así es. Perfecto, bueno, eso en cuanto a las páginas. Vamos a regresar, ya para terminar, vamos a ver, fíjate que estoy como, vamos a cambiar una herramienta, el lunes vamos a traer otra herramienta porque vamos a empezar a medir como los conflictos que se pueden dar en la red y vamos a ver dónde están platicando bien o mal porque, fíjate que no han crecido en influencia. Bueno, Erubiel sigue con sus 23.4 puntos, Bravomena, aún teniendo y llegando a ser trending topic, tiene 7.2 de influencia, no está tuiteando mucho, no está contestando y Encinas tiene 11.3, no se mueve. Aquí están las cinco personas más populares, Erubiel Ávila, Alejandro Encinas, Luis Felipe Bravomena, bueno, Lady Gaga y el zorro fresa que son dos, 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 dos. Tax, pues estuvo, estuvo Bravomena y otros temas y al final, al final alcanzó a las seis de la mañana a colarse Erubiel entre los, entre los tax en nuestro corte de las seis de la mañana. Sin embargo, ayer, inmediatamente después del debate. Era la única persona que estaba como tema, era Bravomena arriba y había otros dos temas más y estaba efectivamente Denise Merkel. Bueno, pues ahí está. Ese es el seguimiento a las campañas digitales de rcmultimedios.mx. Muchísimas gracias.